Lo que vamos a hacer es que cuando escuches el sonido agudo vas a subir a tu bebé y cuando escuches el sonido grave lo vas a bajar. Mi amigo el pulpo abre sus tentáculos cuando sube y lo cierra cuando baja. Vamos a hacer cuatro repeticiones. ¿Están listos? Muy bien. Ahora hemos trabajado sonidos agudos y graves.